otro día más la pesca buscar buscar trouts ahora se llevó el tiempo de la trucha y es que vamos a buscarla que nos vemos en el agua tengo una por ahí vamos a sacarle esta siente buena no se siente tan pequeña quiere pelear ok vamos a sacar una tranquila bravas ariscas es más fácil con esto y de la mera parte de arriba el ánico tiene muchos dientitos no puedo cerrar mucho de la boca son pequeños pero van a estar sabrosas en la olla y parrilla ok, ya es nada de vuelta y está llegando pelea, 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 pelea pelea, pelea ok, está afuera y de la mera boca también a ver que se está afuera, viene bien atorado ok tenemos otro aquí ok, así que llevamos los los trouts los trouts los trouts vamos a buscar ahí Está acá todo enredado Se lo vamos a sacar Ah, ya salió Espérate Todos han salido bien agarrados de la boca Ninguno me ha costado trabajo para sacarlos Son pequeños, son muy grandes Pero van a estar muy sabrosos Quería llevar mi caña Estaba sabroso Ok Tranquilo, ese está más Está más grande Se atoran pero bien sabroso Y según ya estaba guardando las cosas para irme Acuérdese a otro Otro leg, otro tron Good Comigo Amén